María, anotas tus dos primeros goles de este torneo para ayudar a asegurar los tres puntos, ¿cómo te sientes? Pues agradecida y pues con ganas de más, seguir aportando a la selección mexicana y seguir adelante para agarrar el primer lugar. María, se viene un partido decisivo, ¿cómo se piensa en preparar? Pues igual, con todas las ganas, seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y más que todo, echarle todas las ganas. Gracias María, y mucha suerte. Gracias. Sabine, todavía tienes la oportunidad de cualificar, ¿qué puedes aprender de este juego? Bueno, solo tenemos que mantener la posibilidad en este momento, porque, you know, perdimos muchas veces en el midfield, y solo tenemos que asegurar que mantenemos y mantenemos la posibilidad y luego jugamos de eso. ¿Qué piensas de tu siguiente oponente? Los Estados Unidos, bueno, ellos son los campeones mundiales, por supuesto, así que vamos a ir ahí y hacer nuestro mejor y ver cómo se va. Gracias, Sabine, buena suerte. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.